y que genial miren como mueve arriba perfecto vale está genial el otro vale 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 está igual que el escribirse chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar toilet piki roleplay porque es un juego que me llama la atención miren acá está piki y además por aquí tenemos chicos unos emblemas para conseguir al titán taladro al titán clock man y muchos personajes exóticos que están mega padres así que nos centramos al juego mega rápido para desbloquear todos los emblemas y muy bien chicos miren ya nos encontramos adentro vemos muchos personajes de los escribito y les está bien genial me causa intriga porque le pusieron piki vamos a darle en enter y miren genial vale me ha encantado me ha encantado ok aparecemos por aquí y estoy con la cuenta de cebitas bueno no importa no importa con la cuenta de cebitas vamos a irnos por acá al toilet ting no quiero irme a mapas y acá vemos piki es un montón acá sus caras y ahora le voy a poner en mapas chicos en mapas aquí está y nos vamos lo primero a ti a 10 pico revenge aquí está vale cerramos esto y ahora que aparecimos por acá tenemos que irnos o miren esto me hace acordar a piki tenemos que irnos por acá de frente está un poco borroso es creo así el juego no vamos a poner por acá lo máximo si chicos tengo al máximo el modo de gráficos y así está está el estilo de piki me parece chicos o miren hoy veo el primer piki o chicos que le pasa al pobre piki que miedo vale 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 yo voy a desbloquear primero a mi titán clock man porque queremos desbloquear todos los emblemas en este juego así que nos vamos por acá miren medio de frente y luego volteamos hacia la derecha y tenemos que aproximarnos a este segundo edificio por aquí vale nos centramos a esta puerta y tenemos que subir muy pero que muy arriba subimos por las gradas sin miedo al éxito compañeros por aquí está vale por aquí un piso más hasta que veamos esto por acá justo por acá creo a ver aquí está chicos y me justo antes de terminar aquí encontramos el primero que sería el titán clock man lo agarramos y tenemos el primer emblema perfecto perfecto y muy bien ahora rápidamente vamos a irnos por el segundo personaje y le ponemos en mapa y le vamos a irnos al desierto desert city vale por aquí cerramos ahora esto y tenemos que irnos por acá con mucho cuidado y qué es eso chicos miren o lo que miedo creo que es del multiverso que vamos por acá y luego hacia la derecha tenemos que irnos de frente por aquí creo que veo algo esto que no es sólo una simple luz vale por aquí avanzamos de frente vale 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 todo es un poco borroso pero al menos vamos a encontrar algo compañeros creo que tenemos que irnos ahora por acá hacia acá a la izquierda por acá miren justo por este edificio de como de rectángulos giramos luego a la derecha y por aquí vamos a encontrar otro emblema justo por aquí miren chicos aquí está lo ven este sería otro que es como una pequeña arañita o algo por ahí es el sky driver man uy ahora quiero ver eso chicos a ver por acá no por acá no está está por acá en skin extras vale y aquí están los batgeom orbs y aquí está chicos miren vamos a encontrar también ahorita el titán taladro me convertiría en uno chicos en el que conseguimos ahorita miren uy este es un hombre taladro normal del multiverso vale está mega genial que no me la creo chicos wow está increíble me encanta un montón y por aquí el otro que desbloqueamos el clock titán que está por acá y vamos a verlo ahora a ver o miren está mega genial está hecho por ellos mismos está mega padre chicos me encanta pero ahora vamos por el titán taladro y los que faltan y este titán clock suena mega genial con su reloxito pero ahora llegó el momento de reiniciarnos chicos porque vamos a teletransportarnos por acá a ver sigue sonando vale dejó de sonar y le damos en mapas y tenemos que irnos a road por acá road vale cerramos esto y ahora por acá tenemos que irnos de frente aparecemos justo por esta parte de la ciudad y nos vamos de frente y por acá compañeros claro que si acabemos como un pequeño montículo de tierra aparece vale perfecto y es que dice acá ver veamos un chicos miren está acabado no podemos volar por acá o no entran es no entran esquines grandes o serás baneado hola chicos miren es que acá nos podemos convertir en otros personajes pero dice que no pueden entrar para volar así que tenemos que irnos sin transformación mejor hagamos caso por aquí bajamos vale entramos a la cueva y no qué pasó acá chicos me están troleando vale salimos de acá mega rápido y entramos a la cueva que dice acá ver no fly skin urban o chicos no quieren que usemos el volador vale vale por acá hay no me caí no puede ser posible por acá pueden sé que había la abajo pero no chicos bien podemos saltar por acá creo que caminando perfecto lo logré caminar del primero vale por aquí ahora saltamos otro un chicos un pequeño parkour para conseguir al titán taladro no puede ser me caí pero creo que puedo ir por acá vale chicos miren que que barba y de aquí barba y de chicos de por acá para hacer por acá vale que tipo de es esto creo que por allá también se puede vale perfecto puede hacer trampita vale 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 está un poco sencillito por aquí ahora nos metemos y llegamos aquí chicos donde el titán taladro agarramos esto y lo hemos desbloqueado realmente eres un buen cavador dice el emblema y por aquí salimos ahora vale y me voy a convertir en el tanto aladro que me encantó un montón y miren chicos aquí está por fin el titán taladro que está mega padre chicos me gustó como la forma de conseguirlo pasarme el parkour además de que nos caímos y logramos continuar a pesar de ello por aquí veo el titán speakerman que no es tan grande pero está mega genial chicos ahora sí vámonos por más emblemas porque tenemos un montón y así que ahora vamos a irnos a la gran ciudad por acá chicos tenemos que desbloquear más personajes vale estamos por acá en la gran ciudad ya perfecto y muy bien ahora que estamos por acá chicos miren aparecí por acá justo por esta parte por este edificio como amarillo por esta esquina de acá donde están estas partes nos vamos por acá voy a ir con el titán taladro porque me encanta uy acá tenemos que encontrar este emblema no entro por acá pero creo que por acá atrás y le doy perfecto vale aquí está y encontramos un pequeño televisor ahí lo estoy tocando chicos miren ahí se ve lo hay no puede ser chicos a ver por aquí lo toco y no va aquí está por fin lo toque está bien pequeñito ahí abajo ahí está si es que no lo ven miren ahí está ahí está lo ven ganamos el emblema y es fake tv que acá también tiene acciones miren o perfecto pensé que no tenía pero miren acá no chicos miren el titán taladro puede mover su cabeza vale acá tiene más a ver acá que aquí uno a ver que uno o que genial miren cómo mueve arriba perfecto vale está genial el otro y vale 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 está igual que la escribirse y por aquí ahora vamos a convertirnos en el siguiente que encontramos que es el factor fake art y bigui por aquí está y miren qué le pasó este este no lo conozco chicos me tiene una cámara díganme si ustedes lo han visto en el multiverso yo no me he visto todos los multiversos pero díganme si ustedes lo conocen o es que es un invento del juego no lo sé díganme en los comentarios y ahora vamos por otra morph y ahora vámonos por los proyectos members o los miembros rechazados que están por aquí en maps y regresamos a road por aquí atrás vale perfecto ahora cerramos esto y tenemos que irnos justo chicos para la parte de atrás de la tienda por aquí está por este lugar corremos mega rápido con nuestra nueva adquisición que tiene parece un escoces este televisor chicos miren tiene falda está muy extraño solo las escoceses usan falda pero bueno vamos a ver por acá que si esto chicos una nota solo tenemos que tocarla y ya tendremos el emblema de los miembros rechazados veamos si por aquí encontramos algo o solo es un emblema y por acá no encuentro ningún personaje chicos pero miren aquí encontramos un personaje microondas creo que lo ha creado nuestro amigo mago 97 y veamos a ver un chicos miren qué es esto el hombre microondas sería mega extraño y bueno vámonos por otro emblema porque sé que les gustan mucho los emblemas y ahora vámonos por el emblema de los miembros perdidos así que tenemos que regresarnos por aquí hacia de speaker revenge vale cerramos mapas y está muy cerquita tenemos que entrarnos a esa tienda por acá no puedo correr vale pero bueno chicos estamos llegando entramos a esta pequeña cosita de acá porque vamos a encontrar otro emblema secreto y seguimos caminando por acá porque ya vamos a encontrar este emblema de los miembros perdidos creo que esto también sólo es un emblema vamos a ver por acá ver perfecto corremos por aquí en esta tienda veo mucha leche muchos productos de primera necesidad y por aquí tenemos que entrar hay no pero era por allá ya me equivoqué chicos por aquí porque no salta mucho este personaje vale y por aquí nos acercamos acá perfecto tenemos que agarrar el emblema y ya tenemos el emblema de los miembros perdidos bramo y creo que son estos de acá chicos miren microwave micrófono man porque ya los podemos desbloquear hoy chicos miren qué es esto se imaginan un personaje micrófono sería mega extraño no está mega raro por aquí tenemos más a ver microwave aquí hay otro y este hoy miren este es un microondas pero de otro estilo más padre que el otro vale está mega genial hemos la cala under y machino man o chicos miren qué es esto el hombre lavadora que no me la creo está mega padre por aquí tenemos el toaster man a ver qué es esto uno para hacer las tostadas miren chicos no que pasó con los electrodomésticos se han puesto muy extraños tenemos el hombre teléfono también y tiene un teléfono antiguo en la cabeza y tiene su de su pistola de juguete vale está muy extraña su pistola y pues ahora vámonos por más emblemas que aún faltan y muy bien para el siguiente emblema vamos a irnos hacia la ciudad big city y nos vamos a convertir en uno volador aquí está voy a cerrar esto por aquí tenemos algún volador tenemos que encontrar por lo menos y muy bien chicos estoy por acá ahora y miren hay un montón de personajes chicos por acá yo escogí el flying toilet por acá hay muchos miren uno puede ser muchos estoy libre que es este pide acá chicos no él no puede volar así que vámonos por un flying toilet que estaba por acá donde está ahora que son un montón al chicos miren tenemos muchas que son completamente gratis y aquí lo encontré flying toilet vale aquí está cerramos esto por aquí lo cerramos y miren aquí está esta cara que es esta cara tan horrible vale y ahora podemos volar con la letra e nos vamos acá volando para arriba aquí está y miren sólo tenemos que dirigirlo con la mirada de la cámara vamos a volar por esta parte de acá por estos dos edificios vale perfecto nos vamos de frente y por acá hasta la siguiente calle para cortar el camino ok ahora si nos vamos por acá de frente hacia la izquierda y luego vamos a girar hacia la derecha por acá no puedo creer que esté volando con un toilet sin alas chicos es muy extraño pero bueno ya estamos llegando vale por aquí vamos a encontrar como un tremendo banner una imagen gigante ahí en la pared de este edificio vale por aquí nada más tenemos que tocar esto y miren nada más paparapón lo tocamos perfecto y ganamos el emblema de birlands y bueno chicos miren hemos desbloqueado ya todo hasta incluso ahora me puedo convertir en el trititan cámara chicos miren aquí está me convertí en él con todos los emblemas que hemos conseguido vamos a poder desbloquear estos personajes y miren que les parece chicos esta es la fusión de todos los titanes está muy pero que muy aterrador y además tenemos muchos más por acá confeti toilet piggy este de acá creo que es por un evento que ya no está disponible el vampi también acá de halloween que de repente siguen disponibles no lo sé voy a averiguar y si es que están disponibles lo voy a subir pero creo que ahora sí podemos convertirnos en todos los de acá miren tenemos un toilet emperador que sería un biggie muy pero que muy extraño que no me la creo miren esa mano tan rara y además tiene acciones y puede ustonear a ver ok qué hace no quiere ustonear kill o o vale 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 chicos está genial aquí ok 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 por acá tenemos el instrumento lo probamos el todo de aquí hemos probado chicos está genial el radioman sí creo que no lo he visto a ver a la chicos ahí está el radioman vale tenemos el elit cámara más el reviveto y de turquete esto también es de la acción de gracias así que voy a terminar con ese le damos acá cerramos todo esto de acá vale y nos vamos a mapas y nos vamos ahora a cámara base por aquí a no toilet base creo que ahora ya me confundí era cámara base o toilet base a ver creo que esto cámara base vale por acá cerramos esto que me confundo si es en cámara base aquí está chicos miren le di clic en cámara base que no se me vayan a equivocar y ahora tenemos que irnos por aquí de frente entrarnos por este pasillo que está medio borroso y luego a la izquierda claro que sí de frente por este letrero que dice existen vale por aquí está y este compañero camina un poco de espacio pero creo que todos son así acá hay muchos que son me agraven voy a combate acá mientras vamos yendo y miren el parlante vale está genial chicos tenemos todos los personajes por aquí ahora tenemos que bajarnos por esta parte e irnos por estos contenedores por aquí voy a saltar vale y nos vamos a a este contenedor que está acá a la derecha y chicos vamos a conseguirlo por fin aquí está perfecto lo agarramos y tenemos a just a pelo que sería esta amor de acá aquí está el it camaraman chicos miren aquí está chicos díganme qué les parece es un camarógrafo de élite es también genial y pues díganme si quieren en segunda parte faltan unos cuantos espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima grax bye bye y y y y y y y